Esta tarde conocí Quien me robó el corazón Con solo un beso Que yo te di Me enamoré Yo creía conocer Lo que dicen que es amor No imaginé Que en un momento Me enamorara de ti Fue tan sincero ese beso Que empezó por jugar Luego la frase más tierna Y esa mirada fugaz Ahora no puedo pensar En otra niña no puedo Te hiciste dueña de mí Y qué bonito es creer Que pronto nos miremos Juntos siempre estaremos Y compartir nuestro amor Lo que dicen que es amor No imaginé Que en un momento Me enamorara de ti Fue tan sincero Que en un momento Que empezó Que empezó por jugar Que pronto nos miremos Juntos siempre estaremos Y compartir nuestro amor Y compartir nuestro amor Gracias por ver el video